Música Iniciamos hoy una serie de entrevistas debajo del concepto Thank You for Disrupting que tratan de celebrar y tratan de entender aquellos directores de marketing que realmente con su trabajo, sus decisiones, están impulsando nuestra industria y están ampliando sus límites, su importancia y su impacto Hoy estamos con Eva Pavo, lo primero agradecerte que hayas estado con nosotros La primera pregunta sería, bueno, la disrupción es una técnica de pensamiento que reta el pensamiento convencional ¿Qué te parece este título Thank You for Disrupting? ¿Es importante ser disruptivo y por qué? Bueno, yo creo que la disrupción en nuestro campo que es el marketing y la comunicación es primordial La disrupción es un desafío, es un desafío propio de ti como responsable de una marca, de un equipo, de un liderazgo y es un desafío ante los demás también, con tu marca es un desafío porque reta a que vean tu marca de una forma diferente a expresarte de una forma diferente es una especie de suave golpe encima de la mesa pero que vuelca todas las cartas y las ves de forma totalmente diferente Hay marcas que están haciendo campañas disruptivas muy interesantes y hay marcas que están haciendo construcción de marcas disruptivas muy interesantes Yo creo que la disrupción también en el caso de las marcas no es una campaña disruptiva sino es una forma de pensamiento de entender tu marca y de comunicarla al mundo y por lo tanto tiene que ser algo coherente, tiene que ser algo sostenible en el tiempo tiene que ser que la disrupción se vea en lo pequeño que en cada detalle en el que esa marca se comunique con el ciudadano o con la ciudadana bueno, pues haya habido detrás un pensamiento disruptivo porque se trata de construir ¿Qué consideras que es más arriesgado, Eva? ¿Quedarse corto o arriesgar? Porque hablábamos de riesgos, resultados... Bueno, hay una elección para cada momento yo creo que quedarse siempre atrás o que resguardarse y protegerse siempre al cabo del tiempo, a lo largo del tiempo, tiene un coste porque los demás van a pisar el acelerador y entonces te vas a quedar detrás y entonces va a haber un momento que se te note que no estás tomando decisiones innovadoras para tu marca o para tu compañía creo que arriesgarse siempre tiene un punto que incluso en el viaje que tomas del riesgo lo estás disfrutando luego se te puede ser reconocido o no se te puede ser reconocido pero incluso la forma de hacerlo disfruta Habéis posicionado a Correos como una marca muy disruptiva dentro de la industria ¿Cuáles son vuestras aspiraciones, vuestras nuevas metas? ¿Hacia dónde queréis llevar la marca? Bueno, a mí me encantaría que los ciudadanos y las ciudadanas españolas consideraran que Correos es una marca de todos y de todas y a mí me encantaría que estuvieran orgullosos de su marca y que es una marca España, que es una marca muy potente que representa una empresa muy potente con grandes profesionales y a mí me gustaría que Correos fuera una marca de todos y todas una marca relevante, relevante en el día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas a la hora de desarrollar su vida diaria y una marca de la que se sintieran orgullosos que estuviéramos en el top of mind de orgullo de marca ¿Qué marcas españolas te sientes orgulloso? De Correos, eso me encantaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!